Y cuando comiencen a disiparse las nieblas allá por las 10 de la mañana van a reunirse en el Ministerio de Trabajo intentando destrabar este conflicto que tiene ya un paro anunciado de transportes para la jornada de mañana en los colectivos y también micros de media y larga distancia. Los choferes de las tres modalidades de la UTA confirmaron un paro nacional para el día de mañana en protesta por la falta de mejoras salariales. Están pidiendo un 30% de aumento. Pero el gobierno intervendrá este martes en el conflicto para intentar evitar que la medida a la misma se concrete. Tras el anuncio realizado por el Secretario General de la Unión Trambiario y Sotomotor, la UTA, Roberto Fernández, el Ministerio de Trabajo llamó a esta reunión que decía se va a realizar a las 10 de la mañana de manera urgente a sindicalistas y empresarios para que pacten el inicio de las paritarias suspendidas desde el primero de enero último. Desde el sector empresarial tomaron el anuncio Fernández como una fuerte presión para obtener el aumento salarial del 30% que reclaman los choferes, pero desde el gremio aseguraron que la medida de fuerza está decidida. El paro comienza el miércoles a las 0 horas. Ya lo hemos decretado, enfatizó Fernández en declaraciones a diferentes medios y explicó que en enero de este año se había registrado un inicio de diálogo, lo que fue cortado unilateralmente. De todas maneras, habrá que esperar a ver qué se decide en el Ministerio de Trabajo. Parecería estar muy firme el sindicato, pero se puede llegar a dialogar y encontrar una solución. Esperemos que así sea para tantos millones que mañana se verán seriamente complicados si no funcionan los colectivos.